Naciones Unidas estima que del orden de mil millones de personas no tienen garantizado el acceso al agua potable y eso sin contar con los problemas de toxicidad. Se habla de 10.000 muertes al día por simples diarreas. En esas condiciones hablar de crisis global del agua en el planeta agua, paradójicamente, ya no resulta arriesgado intelectualmente. Cuando se piensa en esas cifras y en esos problemas se suele pensar en claves de escasez. No es la cuestión principal. Esos mil millones de personas sin acceso al agua potable, o sea 10.000 personas que mueren diariamente, yo creo que son fruto de la convergencia sinérgica de tres grandes fallas críticas. La falla de insostenibilidad de nuestros ecosistemas acuáticos que hemos generado por nuestra imprudencia o la avaricia de algunos. Segunda falla crítica, la falla de inequidad y pobreza de un sistema económico, social y político profundamente inmoral. Y la tercera, la falla de gobernanza, de gobernanza democrática de nuestros servicios de agua y saneamiento bajo las presiones privatizadoras del modelo neoliberal que se nos impone y que transforma a los ciudadanos en clientes. Con lo cual, si esos clientes son pobres, como ocurre con esos mil millones de personas que no tienen acceso al agua potable, bueno, pues si son pobres, simplemente son marginados, expulsados de sus derechos más básicos. Desde la parte estructural tenemos que garantizar el agua para la vida. Esa es la primera cosa que tendríamos que garantizar. Es decir, tendríamos que garantizar, desarrollar un sistema que diera agua de alta calidad para beber, para sostener la vida humana. Eso significaría que la responsabilidad pública de potabilizar el agua tendría que volverse una realidad. Esta es la gran contradicción de fondo. No es tanto un problema de escasez, es un problema de escasez de aguas de calidad, de aguas fiables, de salud pública. Hemos privatizado el río transformándolo en propiedad de las empresas que pueden envenenarlo. Si pensáramos en que las grandes obras hidráulicas, las presas en concreto, son como tinacos, digamos así, de agua, nosotros tendríamos un tinaco de cierto tamaño para abastecer una casa, que sería la ciudad de Guadalajara. Pero resulta que en nuestra casa, las tuberías de nuestra casa tienen fugas. En Guadalajara hay un 40% de fugas de agua potable. Y no solo eso, los dispositivos que tenemos en la casa no son ahorradores. Tenemos tanques de 16 litros en los excusados. En esta casa, además, hay un techo muy importante que capta agua de lluvia todos los años, pero esa agua de lluvia la entubamos y la mandamos al drenaje. Los usuarios de esta casa, los más ricos, gastan volúmenes impresionantes de agua, no cierran el chorro. Entonces, tenemos un desastre en la casa y entonces decimos, ah, la solución es, eso es lo que dice la Conagua, la Comisión Estatal, dice, la solución es poner un tinaco más grande. Ante la falta de participación ciudadana, la propia gestión pública, formalmente pública, que se hace tanto de los ecosistemas a través de la Conagua, como de los servicios de agua y financiamiento, es una gestión burocrática, opaca y carne de corrupción. Fíjate que en México sucede un fenómeno que no sucede en otras partes de América Latina. Y es que la Comisión Nacional del Agua es a la vez la gestora del agua, la administradora nacional del agua, a la vez es la que hace los estudios sobre el agua y a la vez promueve la obra hidráulica. Hoy tenemos una visión muy hidráulica, este, netamente hidráulica. Y yo trabajo mucho con hidrología, de ríos y demás, y no hay datos, no hay buena información. Hasta la tecnología con la que obtenemos la información es muy vieja, vetusta y tal vez muy discrecional. O sea, se da en dosis, se habla de beneficios, pero sin demostrar de dónde se originan los beneficios. Entonces, bueno, esa es una de las primeras recomendaciones que hemos hecho en el observatorio, el acceso a la información, que esa información sea pública y que no solo en el observatorio la pueda analizar, sino cualquier ciudadano, cualquier institución de educación o de investigación. Yo creo que ahí Jalisco, México entero, pero particularmente Jalisco, tiene ahí una deuda con la dignidad del propio Jalisco. Y yo creo que se está abordando y se va a acabar abordando, porque la gente tiene, con el nivel de continente que va tomando, lo va a exigir, lo va a ganar. La región de los altos de Jalisco, en Guanajuato y en otros estados de la república, y seguiremos denunciando que la CONAP... Pues es un pueblo tranquilo, donde todavía se viven valores, muchos valores. Ya son pocos lugares donde respira uno aire limpio, donde hay tranquilidad. Temaca es el origen de una agresión profunda al territorio y al futuro desde mi punto de vista de toda la región, que es un enorme trasvase desde la cuenca del Río Verde hacia León, en Guanajuato. Es decir, Temaca es la caja de caudales, tanto de caudales líquidos como de caudales financieros, de un gran negocio de privatización del agua a través de una empresa española de Abengoa. Lo que han generado es un conflicto social muy importante, que se ha internacionalizado, que se conoce no solo en América Latina, sino también en Europa, en muchas partes del mundo, que nos revela que precisamente esta idea de hacer una gran obra hidráulica, pues tiene una visión mucho más de negocios que de beneficio social. Lo primero que encontramos y que sigue persistiendo, pues, es esa dosificación o retardo en la información, o en muchos casos nula información del impacto real. Las estrategias que se siguieron no fueron las estrategias públicas que responden a las mejores prácticas internacionales, que es el asunto de la consulta, precisamente la participación social. No, la información ahora es medio oscurantista, y está toda centralizada en una sola institución. Los nuevos modelos, hasta de estos servicios geológicos, hidrológicos, trabajan con la gente. Por medio de Conagua, del gobierno, nunca nos enteramos. Ellos no tienen, digamos, la iniciativa de ir con el pueblo a explicarle, no. El agua que le prometen a Guadalajara no existe, no existe tal cantidad de agua. Nosotros conocemos el río casi desde que nacimos. El agua que le prometen no existe. Se requieren tres vasos de agua, uno para Guadalajara, uno para los altos de Jalisco y otro vaso para León, Guanajuato. Y de esos tres vasos nomás tenemos uno. No sé cómo le van a hacer para, no le van a hacer el gobierno del estado, la Comisión Nacional del Agua, para cumplir las promesas que está dando. En 2010, en 2011 tuvimos, paramos la presa una semana, estuvimos ahí, poco a poco fuimos avanzando hasta pararla totalmente. De ahí surgieron unas mesas de diálogo que son puro engaño. No más lo que no les convenía, no contestaban. Se quedaban callados, se burlaban de nosotros. Fue lo único que pasó. La mesa, la llamada mesa resolutiva, fue la presa se hace porque se necesita. Se hace porque se hace. Porque a 80 a Temaca no le iba a pasar nada, porque el proyecto era poner diques para que Temaca no se inundara. Entonces por eso Temaca está pidiendo, aceptando que la presa sea 80. Lo que queremos es que no nos inunden. Ahorita actualmente queremos que se cumpla la sentencia de la Suprema Corte de Justicia, que dijo que no más de 80 metros la presa. Y ahorita te voy a decir aproximadamente a dónde llega a 105. Más o menos, más o menos a esta altura va a quedar el nivel del agua. Todo esto quedaría lleno de agua, todo esto, todo esto. Un funcionario de Conagua dice, no se apuren, les vamos a regalar lanchas infables para que no se oguen. Lo tomaban como burla, lo tomaban como burla. ¿Qué es lo que más le dolería perder aquí? Pues todo. No sabría decirle exactamente qué, pero todo, todo en realidad. Me dolería mucho también que los muertos quedaran bajo el agua. El no tener ya unas raíces que mis nietos digan vamos al pueblo, la casa donde vivió mi abuelita, que ya no hay a dónde buscar esas raíces, ¿no? Se perdería todo, todo, todo completamente. Cuando se habla de la ética en relación a la gestión del agua, es una materia que ha quedado rezagada, ¿no? Es una materia que la ingeniería no toma en cuenta, digamos así. Pero tiene que ver con esta visión de que el negocio es más importante que la vida humana. Río Verde es la joya de la corona que queda en la región. Es el último río en donde la contaminación tóxica es todavía, vamos a decir, relativamente baja. Y, por tanto, es la joya hacia la que han mirado las grandes depredadoras regionales del agua, con la vista puesta en este caso en León Guanajuato, incluso en la propia Guadalajara. No se trata de una cuenca que esté deshabitada y que solamente se pretenda tener como una superficie de captación de agua. Es una cuenca muy activa, con unas condiciones adversas que, a pesar de esas condiciones adversas, como es el propio clima, las condiciones áridas del suelo, pues es sumamente productiva. San Juan de los Lagos, centro de la región, da un ejemplo de cómo en un lugar donde no hay nada, surge una riqueza. Tepatitlán es un municipio que está ubicado en la zona de Alto Sur. Es un municipio que nos dedicamos a la producción agrícola y también de agroindustrias. Desarrollamos el tema de la producción de animal y la proteína, desde luego es el huevo. Somos líderes nacionales en la producción de huevo. También nos dedicamos a la carne de bovino, carne de porcino, carne de pollo. Y, desde luego, esas actividades nos han dado un plus a nivel nacional. Toda esta zona que producimos, ya ahora el INEGI ya subió. Antes producíamos el 20% de proteína animal a nivel nacional, a nivel México. El 20% nomás en esta zona está produciendo. Ya subimos al 25%. No perdamos de vista que el propósito para construir la presa es un trasvase hacia León, Guanajuato. Ese es el objetivo central. Y bueno, para no herir de alguna manera o lastimar a los altos supuestamente, dicen también agua para municipios en los altos de Jalisco. Pero ese abasto de agua en los altos de Jalisco es en el peor de los escenarios. Ellos ya dicen que el proyecto ya está estudiado, que no nos va a afectar, porque va a dejar una parte de agua. Pero no es cierto, porque yo les he pedido una maqueta de cómo va a quedar el terreno después del ducto. Les he pedido el documento y no nos lo muestran. Ese trasvase lo que supone es que la región de altos de Jalisco, que es la que drena el río Verde, es de facto declarada, aunque parezca increíble, como una zona excedentaria de agua, que por tanto puede alimentar un gran trasvase a otra región. Hay que recordar que la cuenca del río Verde es un río donde es producto de los escurrimientos pluviales y de los manantiales que hay. O sea, no hay una fuente que almacén, que dé energía o que cargue de agua a este río. O sea, si prácticamente en tiempos secas, en este tiempo de marzo o abril, ves el río y que bajas ni se mueve. Es el sentido común el que nos dice que si esta región es deficitaria en agua y se van a llevar un altísimo porcentaje, no sé, un 40, 50 por ciento del agua de la región, pues lógicamente nos vamos a morir. Yo creo que ese efecto de un oportunismo político, coyuntural, que puede salirle caro, muy caro, a altos de Jalisco en primer lugar, pero desde mi punto de vista también a Jalisco. Dure como, sería como unos 28 días, faltando dos para un mes. No, pues lo que hacemos nosotros es que ahí tenemos el baño y no lo usamos. Este, pues no se lava la ropa, no se baña uno porque pues no hay. Este, toma uno, pues uno consigue un garrafón a la tienda, ahora sí que a comprarla. Pero también, no nada más el agua es para tomar, es a lavar la ropa, hacer el quehacer doméstico. Porque ya ve que es lo que yo a veces les digo, yo para mí lo primordial es el agua. Porque sin agua no hay vida. ¿Por qué ese afán de despojar a la región de esa agua que le es necesaria y que ha demostrado que al no tenerla o al tener muy poca, está produciendo? Sí, sí, ese es el problema que nosotros estamos viendo, fotografizando. Es que quieren llevar el agua aquí, no llueve, no llueve tres meses al año. Y estamos sacando de las piedras, sacamos la pastura, trabajamos día y noche casi regularmente para producir, hacer rentable un poquito más lo de la leche. Bueno, productos de la leche, carne, lo que sea. Aquí no nos llueve mucho, nos hace falta el agua y todavía se la van a llevar a otro estado. Nosotros aquí pues siempre, como le dijera, pues hemos tenido escasez de agua desde hace muchos años atrás. Cuando no llueve, es que nosotros carecemos aquí de pozos, que nos apoya el gobierno para hacer los pozos comunitarios y a lo mejor por qué no, más adelante estaría bien que nos apoyara para hacer algunos pozos agrícolas, pero posaduras penas y los de agua potable no, se imagina los agrícolas. Pero no se acuerdan que acá también nosotros existemos, también nosotros somos mexicanos, nosotros también tenemos nuestros propios derechos y aparte de esto ocupamos también vida como los demás. Y ahora hay una modalidad muy interesante porque la Comisión Nacional está empezando a decir que al enfatizar el uso urbano del agua, está enfatizando el derecho humano al agua. O sea, la idea de que esta visión de ciudades, de grandes ciudades, es una forma de darle respuesta gubernamental a los derechos humanos. Lo cierto es que lo que tendríamos que establecer es una relación equitativa entre ciudad y campo, ¿no? Porque creemos que las ciudades pueden crecer independientemente del campo y nos olvidamos que para que una ciudad sea independiente, tiene a la vez que depender de muchas relaciones. Nuestra independencia está en relación directa con las dependencias que formamos con el campo, sobre todo el asunto de la alimentación, ¿no? Ahora, tal vez podríamos justificar un trasvase si es cosa de vida o muerte, pero en el caso del Valle de León, resulta que ahí no tienen problemas de agua. Se trata nada más de llevar el agua, privatizada por cierto, a través de un tubo, y vendérsela a los leoneses, a nuestros amigos y hermanos leoneses, a un precio que calculamos nosotros que será entre tres y cuatro veces mayor al precio que actualmente pagan los habitantes de León por el agua. Un estado que tiene un poco más de un 6% del territorio de la cuenca, se pretende llevar una cantidad muy importante de la disponibilidad, casi cuatro metros cúbicos por segundo. Eso es cercano a un 60% o 50% del agua que se estaría disponiendo de ese embalse. A lo que voy es, como decías, no podemos decir, trasvases son siempre malos, porque trasvases lo estamos haciendo constantemente. Bombear agua de abajo para arriba de manera artificial no siempre tiene consecuencias negativas, pero creo que tenemos que mejorar la visión del tablero, del rompecabezas. ¿Quién gana y quién pierde? ¿Y cómo tomamos las decisiones para que ganen la mayoría en el largo plazo? El problema es que vemos a Temaca, vemos a Cacico y Palmarejo, que ya están al parecer ya decretados, que ya van a inundarse, y lo vemos como un problema lejano, lo vemos como un problema que es de otro estado, o que es de otro país, o de otro espacio. Y el asunto que es el problema de ellos también es nuestro problema, y es nuestro problema porque al final de cuentas le van a tener que cortar el agua al río Verde. Pero no nos han explicado todavía si va a seguir corriendo agua, o cuánto tiempo se va a llenar esa presa. El problema también es que no han dicho cuánto nos va a costar el agua, porque el agua ya va a estar concesionada a una empresa española. Los beneficiarios, bueno, la empresa española Bengoa, que va a hacer el negocio con este trasvase, que por cierto, para que se den una idea del negocio, el gobierno federal en ese convenio o en ese contrato que hizo con esta empresa, se obliga a pagarle todo lo que valga el agua que transportaría a través de ese acueducto que le daría a León a razón de, en números redondos, 4 metros cúbicos por segundo, aunque no la provea. Curiosamente, esta empresa española ya está también haciendo una hidroeléctrica en estados de Morelos, en estado de Puebla, en estado de Tlaxcala. Entonces, es absurdo porque cada una de las poblaciones puede tener soluciones cercanas a su cabecera municipal, y la mayoría de ellos, incluso aguas arriba de la cuenca, donde pueden llevarlo por gravedad el abasto. Entonces, se antoja que no es un modelo propiamente para impulsar el desarrollo de los altos, sino es para despojar de agua. El problema es que, como no hay suficiente agua, nos van a empezar a atacar a todos los productores de granaderos. Ese es nuestro más miedo que tenemos para este tipo de cosas, que en realidad a ellos les vale que van a disfrazar, que van a darle la agua a León Guanajuato, pero se las van a dar unas empresas grandes. Ese es el meollo de todo este negocio. ¿Qué está haciéndola con agua? O el CEA, a nivel estatal, está clausurándoles pozos. Les está impidiendo que saquen agua de los pozos, con una razón muy tonta, de que la localización del pozo no está bien hecha. Entonces, eso es motivo suficiente para el CEA, o sea, la Comisión Estatal del Agua, para clausurar los pozos. Ya saben que antes no había GPS, y ahora vienen con el GPS y nos dicen, no, es que tu pozo debería estar a 100 metros, ya tenemos que cancelarlo. Ese es nuestro problema. Nosotros pensamos que lo que quieren ellos es que se utilicen lo menos posible los pozos para que se recarguen los mantos y haya más agua en el embalse que se va a generar con la presa El Zapotillo. Y además, por otro lado, obligar a la gente de Los Altos a comprarle a los privatizadores del agua el agua. Es decir, no la saques, te la voy a vender por medio de este tubo. Se apretarán las tuercas, se cerrarán pozos, se quitarán bordos y se priorizará que el agua del acuífero escurra lo más posible hasta la caja de caudales líquidos y financieros que es El Zapotillo. En la medida en que los ganaderos empiezan a entender, espero que no sea tarde todavía, esta realidad empieza a haber un nivel de conciencia y de preocupación. Los balances de los acuíferos son como un invento de caja negra. Pongo un número de cuánto entra y cuánto sale y están dibujados. Nadie sabe los valores de la recarga. No tenemos ni cómo monitorearlos. Y además eso dispara un mercado negro. El tráfico, la compra-venta de concesiones, va en relación a si el acuífero está o no en veda. En el momento que yo digo que está en veda, las concesiones se van a las nubes, porque ya no hay nuevas, es de un pozo al otro. Y se habla de acuíferos sobreexplotados. Hay un discurso muy grande, estamos trabajándolo con la UNAM. Hay que decir, esa manera de decir cuánta agua hay no funciona. No es la mejor ciencia. Yo mi inquietud es que hay personas que tienen borditos para auxiliar, no sé riego. Auxiliar, pero si algún día vienen a clausurarnos, oiga, pues esto se va a hacer un desierto. De por sí estamos en este semiseco, más bien seco de atiro. En qué se nos va, y qué se nos va viniendo a nosotros aquí a hacer el desierto más para acá con nosotros. Se van a hacer la presa para acá, se vedó todo. De un santiamén, ya no tenemos agua. Es otra de las cosas que nos dicen, ya no hay agua. Si no hay agua, entonces cómo se la vamos a pasar a otro lugar que tiene muchísima agua. Tú hablabas que cuál sería el daño, pues el daño es absoluto. Se lo llevan, y con esas vedas de aguas profundas, y con esas vedas de aguas superficiales, díganme cómo es posible que se haga un bordo para que el ganado beba, o cómo es posible que la gente perfore un pozo o una noria para regar o para darle al ganado. Eso está muy claro. Un recurso indispensable es el agua. Sin el agua no hay producción. Miren, aquí está el agua. Es el agua que estamos usando nosotros. Sí, tiene un olor, miren. Al lodo podrido, miren, métale la mano si gusta. Al lodo podrido, miren, métale la mano si gusta. Miren, aquí está. Este es el agua que nosotros hemos estado utilizando por años, miren. Eso es lo que pilla. La antejuela. No es lama, sino la antejuela, es una hierba, miren. Miren. Y pues el agua, pues no. Se tiene por la necesidad. Qué bañar, qué lavar. La estamos cuidando lo más que se pueda. Y seguir con el negocio de producir. Tenemos que producir alimentos. Un país sin alimentos es un país que no tiene una independencia. Tiene que estar dependiente a otro para que le da de comer. Entonces, ese es el problema. Tienen que voltear el gobierno a producir. A los que producimos, tienen que voltear. De perdido, dejarnos a producir. No que nos quiten y nos estén fregando. Ellos piensan que las industrias nos van a dar el alimento. No. Tenemos que producir. Habemos gente que vamos a producir alimentos. Y hay gente que va a hacer otras cosas. Pero déjenos producir. Entonces, se supone que en la balanza global, si destruimos una región alimentaria, la podemos sustituir por otra región que sea global. Pero eso implica la pérdida de soberanía de los países. La pérdida de soberanía alimentaria. Entonces, lo que hay es una visión sobre enfatizada en el asunto del uso urbano del agua. Donde el campo, aunque es la producción agrícola, la agropecuaria, es el segundo en orden de importancia, pues queda desbalanceado. ¿Qué es lo que va a quedar después, en la siguiente sequía? En la siguiente sequía va a quedar una lucha fratricida entre Altos de Jalisco, que intentará defender lo que pueda, y Guadalajara, que en la próxima sequía exigirá más y más. Luego, por tanto, se queda la pelea, el agua se va y queda la lucha, queda la pelea fratricida dentro de Jalisco. Por eso yo creo que Jalisco debe reaccionar. No por insolidaridad con nadie, sino simplemente por sentido común y por prudencia de cara al cambio climático en el que estamos involucrados. Pero hay otras cuestiones de decisiones públicas y que tienen que ver con este agua buena, ¿no? De involucrarnos a todos de que el agua de los Altos también tiene que ver con el agua de Guadalajara, que el agua es un bien común y además que fluye, y que las decisiones no van sobre mapas, sino como sistemas dinámicos, más un video, una película, una historia del agua. Aquí las divisiones administrativas no cuentan. Esto tiene que ser una gestión a nivel de territorio, de cuencas y de procesos como atmosféricos, ¿no? Y no decir, ah, este dato es de Guanajuato, este dato es de Jalisco, porque entonces ya no podemos tomar decisiones integrales sobre la cuenca. Son grupos de expertos los que gestionan el agua, ¿no? Pero necesitamos mayor participación ciudadana, ¿no? Y una mayor participación ciudadana, si ponemos la unidad, como a los ciudadanos y a las familias como una unidad de gestión, entonces podemos encontrar que se pueden hacer muchas cosas, ¿no? Empoderar y hacer participar a la gente en la búsqueda también de la información. Lo que creo que se tiene que hacer es, primero vamos a partir los municipios del Tepatitlán, es entrar al tema de la información, es generar pues esta especie de relación con los empresarios, porque sí nos va a pegar, sí nos va a dar en la torre, sí nos va a crear una vulnerabilidad en la región, y sobre todo imagínate la crisis que puede provocar. Si somos líderes en la producción de huevo, en la producción de proteína animal, pues desde luego la pobreza, delincuencia, el tema de la elevación de los costos, porque pues a bajo producción se van a elevar los costos, entonces sí es algo complicado, y yo creo que poco a poco, nos está dando este tiempo que está en suspensión la obra, de concientizar a todos los municipios, y sobre todo en Tepatitlán, de que ya nos está cayendo el 20, de que vamos a ser la ciudadanía, o diremos los ciudadanos de a pie, somos los que nos toca hacer este proyecto. Si empezamos a reparar, en que el énfasis tiene que estar en la casa, y no en el tinaco, entonces claro, tener tinaco será importante, tener agua reservada, para ser distribuida, pero el énfasis de poder reparar la casa, va a ser mucho mayor, vamos a reparar las fugas por ejemplo, hay una alternativa muy importante, la reparación de fugas de agua en la ciudad, en este caso en la ciudad de Guadalajara, pero también podemos tener sistemas, que enfaticen la demanda y no la oferta, es decir, no se trata de que ofertemos agua, sin medida, sino que también tengamos sistemas ahorradores de agua, ecotecnologías que nos permitan hacer el ahorro de agua, pero también la generación de una cultura, de ahorro de agua en las ciudades, de agua urbana sobre todo. ¿Qué se puede hacer para mejorar la información? Yo creo que hay que mejorar la ciencia y la tecnología de la toma de datos independientes, y en paralelo, son inversiones marginales, no cuesta tanto tomar buena información hoy en día. Saber que calidad, que tiene el agua, es como fundamental, entonces tenemos que tener mapas, bien armados, de este agua, de esta parte del acuífero, de este sistema de flujo, de este arroyo, de esta laguna, está teniendo esto adentro, desde microorganismos hasta sales o metales o elementos. Y en base a eso poder tomar decisiones para qué la podemos usar. Muchas veces tenemos que intervenir con ciencia y tecnología para poder quitarle esos elementos para ciertos usos. En otros casos, lo podríamos dejar y podríamos asegurar que si se usa para riego no va a haber problemas. Esa información se genera en base a la mejor ciencia y a una nueva ingeniería, que yo creo que la nueva ingeniería es el ingenio, con lo que tenemos y lo que podemos tener a futuro, cómo lo distribuimos mejor. Hace falta que la visión ingenieril introduzca los términos de la sustentabilidad, que la visión ingenieril introduzca los términos de la gestión integral, que la visión ingenieril introduzca los términos de los derechos humanos, porque no están, aunque ya están en los grandes protocolos internacionales de la construcción de presas, en el caso que estamos tratando, en el caso de esta represa, pues son temas que han estado rezagados. Más allá de la esperanza que a mí me produce la reacción social que empieza a haber en pro de nuevos modelos de gestión pública participativa, yo creo que la clave en cuanto al sistema natural, a la infraestructura natural que nos da el agua en esta región, la clave del futuro y de futuras soluciones va a estar en los acuíferos. Los acuíferos desgraciadamente no se ven, como yo suelo decir entonces, ojos que no ven, corazón que no siente, cabeza que no piensa, de manera que o no los aprovechamos bien o los sobreexplotamos o los contaminamos de manera irresponsable. Los acuíferos son las mega represas que Dios nos ha dado, que ya no hay que pagar por ellas. Y que, si están sobreexplotados, lo que tenemos que hacer es realimentarlos. Se puede, igual que se saca el agua del acuífero, se pueden hacer pozos de inyección en los momentos en que llueve mucho, en los momentos en que podemos llevar agua a esa reinyección. Ni siquiera se ha empezado a estudiar. Ni en Altos de Jalisco, ni en Guadalajara, ni en León, Guanajuato, por ejemplo. Luego, por tanto, yo ahí veo una clave, una parte de la ecuación ignorada y que, sin embargo, va a podernos dar una parte importante de las soluciones futuras. Pero, obviamente, eso implica también una buena organización en donde cada cual no hace lo que le da la gana, sino en donde hay una organización colectiva, responsable, consciente de buenas prácticas agrarias, de no contaminar tanto tirando al río como tirando a un terreno que es de infiltración, de no construir en una zona de alimentación del acuífero, como cito aquí, en Guadalajara. Queremos saber cuál es el escenario futuro de los acuíferos de los Altos de Jalisco, que la realidad es bastante, probablemente, crítica. Agua que se recargó hace miles de años y que ya la estamos sacando para regar pastos, o alfalfa a las 4 de la tarde con una evaporación del 60%, por decir algo. Y esa agua ya no se va a recargar más porque fue un proceso, es la herencia de los bisabuelos. Como si tuviéramos un cofre de los ahorros de los bisabuelos y podemos vivir de los intereses o dilapiar el capital. Tenemos que tener una estrategia conjunta, muy bien armada, para usarla lo necesario en base a niveles y cuando no tenemos suficiente agua superficial. Yo creo que Jalisco tiene que reaccionar, no solo Altos de Jalisco, que también. Jalisco tiene que reaccionar para sacar la amenaza del trasvase. Si sacamos la amenaza del trasvase, el zapotillo, que ya está hecho en buena medida, se quitaría el 60% de exigencia de esa salida de aguas, que daría la posibilidad de usar el zapotillo sin inundar temaca, pudiendo reservar aguas para Guadalajara, pero pudiendo, sobre todo, reservar que el acuífero de los propios Altos de Jalisco sea prioridad a la hora de realimentarlo. Es decir, habría posibilidad de un gran diálogo en Jalisco sobre el agua, de manera que hubiera acuerdos. Un gran pacto social y ambiental del agua en defensa de los ríos y los ecosistemas acuáticos que nos dan el agua, finalmente, en perspectivas de cambio climático. Luego, yo pienso que este movimiento, esta eclosión de participación de protesta ciudadana está llamada a tener éxito, está llamada a abrirse el camino de la participación, de la transparencia y de reconquistar nuevos modelos de gestión pública participativa. Esa es la encuesta de strongly establecimiento, caridad de la puerta de la puerta y la puerta de la puerta, esa es la herramienta. Gracias. 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 Gracias.